Hola, Acuario. Hoy es jueves 26 de diciembre de 2019 y antes que nada, comentarte que después de tu predicción de hoy en este mismo vídeo, te voy a indicar los ingredientes que tienes que buscar si quieres hacer el ritual de año nuevo de apertura de caminos. En este caso, el vídeo con las instrucciones del ritual lo subiremos en unos días, pero ya desde hoy te dejo los ingredientes por si quieres ir buscándolos. La posición astrológica de hoy abre tu mente a nuevas experiencias. Además, hoy tenemos un eclipse transformador para todos. Si una vez viviste una relación tormentosa y ahora estás libre nuevamente, no corras a enredarte con alguien que podría revivir esa circunstancia lamentable. La libertad es algo muy precioso y el amor no tiene por qué encadenarte a nada ni a nadie, y mucho menos a alguien de tan libre espíritu como tú. Hay una persona interesada sentimentalmente en ti dándote vueltas, pero aún no te decidas pues debes explorar bien su forma de ser, no vaya a ser que te enredes en una situación posesiva que luego no te deje respirar y te impida tu desenvolvimiento y libertad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si padeces de diabetes o condiciones similares, estás en uno de los mejores momentos de esta etapa, pues tu organismo recibe fluvios super positivos que inciden de forma directa y efectiva sobre tu salud. Hay una mejoría considerable en tu signo. Para el tema laboral, si te sientes incómodo o incómoda, molesto o molesta, con una nueva responsabilidad laboral o la presencia de un jefe o compañero o compañera de trabajo o algo conflictivo, trata de superar esa sensación concentrándote en lo que debes hacer y verás que pronto se normaliza. Para el tema económico, hay un toque de fortuna en tu signo y dinero en camino, pero no caerá del cielo, sino que deberás moverte, tocar resortes, ampliar contactos y hacer las diligencias oportunas. Sentado o sentada en tu silla, no te llegará absolutamente nada, así que sal de casa, pide y recibirás. Para el tema del amor, evita las actitudes autosuficientes equivocadas bajo la posición astral que ejerce Mercurio en el día de hoy. Debes ser cuidadoso o cuidadosa con ello. Escucha consejos de quienes han atravesado situaciones emocionales similares a las tuyas a las que ahora puedas estar viviendo y no des tu espalda a la realidad, porque podrías cometer fallos e imprudencias las cuales a su vez te crearían líos amorosos. Si estás soltero o soltera, no te apresures a comprometerte pues tus impulsos tienden a ser altamente emocionales. Para el tema energético, tu energía es moderada, equilibrada, tranquila. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un ingreso extra asociado con recursos económicos inesperados que te estarán llegando en próximos días. Evita en negativo confiar asuntos delicados y responsabilidades a personas poco cuidadosas. Y también ten cuidado con apresurarte por terminar rápidamente una asignación laboral, por tener prisa, porque al final lo harías mal y sin concentración. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día fantástico. La concentración de este último punto es clave para que puedas aprovechar más el día, por supuesto. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes fuerza, actitud positiva y determinación. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes calma, prudencia y sensatez. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día tranquilo, calmado y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te he dicho, estos son los ingredientes que tienes que conseguir para el ritual de fin de año, que haremos un vídeo especial para el ritual de fin de año en unos días. Pero mientras tanto, si quieres ir consiguiendo los materiales, son estos. Primero, una vela blanca, una vela amarilla y una vela verde. Tamaño de las velas, el habitual. Pueden ser de esas de funda metálica que duran 4 o 6 horas. Puede ser una vela larga, fina, que duran unas 8 horas, pero utiliza sentido común. No compres velón. Velón son esos grandes que vienen con una funda de plástico o esos de misa que te puede durar 3 días. No, necesitamos que dure entre 6 y 8 horas. Ante la duda, consulta al de la tienda cuánto dura la vela en cuestión. Alternativa, si no encuentras de colores, muy importante, si no encuentras de colores, haz que sean las 3 blancas o las 3 de cera virgen. Pero si puedes encontrar de colores, la blanca, la amarilla y la verde, mejor que mejor. Muchísimo más poder. Importante, tonalidades. Amarillo es amarillo. Verde, la verde cuanto más tono oscuro tenga, mejor. Tono verde, lo que aquí se dice verde botella, más verde oscuro. Vale, pero ya te digo, que si no las encuentras de colores, las 3 blancas o las 3 de cera virgen, que es cuando utilizan el panal de abeja, que son las velas de toda la vida. Segundo lugar, necesitas una foto tuya de carnet personal o, si no tienes foto tuya de carnet, como hoy en día está todo virtual y digital, pues un mechón de tu pelo, que no te lo cortarás ahora, que te lo cortarás el día del ritual, ¿ok? Y bueno, si no tienes foto y tampoco tienes pelo, porque cabe la posibilidad de que alguien que esté escuchando este no tenga ninguna de las dos cosas, en el vídeo del ritual te diremos lo que puedes hacer. Pero si puedes conseguir una foto de carnet, mejor que mejor, más poder. Y luego, por último, necesitarás 9 flores de 3 tipos distintos. Por lo tanto, de los 3 tipos, 3 flores de cada tipo. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Te doy 3 nombres, pero no tienen por qué ser estos. Por ejemplo, 3 rosas del mismo color, 3 margaritas y 3 crisantemos, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Luego, en tu país y en las floristerías o en tu zona donde vivas, pues habrá mil tipos de variedad y mil tipos de flores distintas. Pero significa que necesitas 3 flores de cada tipo, o sea, 9 flores, 3, 3 y 3. Espero haberme explicado bien. Y con esto ya estará todo perfecto. En unos días subiré el vídeo del ritual y ya está. No hay alternativa, me refiero, o son estos ingredientes o no se puede hacer el ritual. Las flores puedes comprarlas o puedes encontrarlas en la calle, pero tienen que ser de la misma familia, o sea, 3 de un tipo, 3 del otro, 3 del otro, como he explicado. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, acuario!